¿Qué tal gente del Pescador TV? ¿Cómo les va a ustedes? Se nos viene la nueva temporada de Pejarrey. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Un servicio para ustedes. ¿De qué forma? Acá la tienen. Estamos trayendo mojarra salada, deshidratada, muy bien procesada, como la ven acá, parecen vivas, en distintos tamaños. A un precio inexistente, únicamente para la gente del Pescador TV, estas bandejas tienen 56 mojarras medianas promedio. Estas bandejas tienen aproximadamente 36 mojarras promedio, son mojarras más grandes. Todas las bandejas del mismo tamaño. 2.500 pesos la porción de mojarra. Creo que es el mejor precio. Encima, que están procesadas, que las pueden guardar un mes en la heladera tranquilamente, la cobramos más barata de lo que te cobran una bolsa de mojarra viva. Así que, gente del Pescador TV, acá en Mariano Pesca encontrarán esto. 2.500 pesos. Inexistente. Los esperamos. Hasta la próxima.